Hola guapis, parece ser que sí, la está grabando, estoy grabando mi voz. A ver, os explico Tego, ¿por qué los sims? Porque, mirando, no le había dado a la ventana. Resulta que el otro día me comentaron en un vídeo de los sim 2, en los que yo hacía sobre tutoriales y tal. Mosca, fuera, por favor. Y dije, coño, la verdad que es una pena, porque a mí me gustaba hacer los tutoriales estos. Y me he dicho, coño, pues vamos a hacer los tutoriales que me quedan, pero del sim 3. Y me quedaba el modo construir y el modo vivir en general. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que el modo construir, he dicho, era el modo comprar que me quedaba. Vale, voy a cambiar de sesión, mejor dicho, porque no... No, 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 no. Aviso si se ve como el culo, como podéis ver, está todo mal. Está todo muy bajo, porque el ordenador está mayor y encima no lo puedo poner en pantalla completa. No me pregunto, ¿por qué? Pero no me deja. Eso. Vamos a ver si carga y hago el modo construir. El modo comprar. Os voy a dejar abajo, en la descripción silla, el modo CAS, que es el de crearte un sim. Y no lo digo. Y no lo digo. Y el modo construir, que hice unos tutoriales que la verdad me gustó como quedó. Esta es una partida que tengo yo, esta es una partida que tiene el cuervo. Yo voy a hacerme una nueva porque sí, porque puedo. Vamos a usar esta, ¿no? Para los tutoriales. Aunque eso, realmente solamente me queda el modo vivir, que ese va a ser un tutorial bastante largo, o lo dividiré en partes o algo, y el modo comprar. Creo que lo mejor es que primero enseñe el modo barrio desde el principio, y ya luego entremos en lo que es el modo comprar y el modo vivir, que sería el último. El de vivir, repito, no lo puedo grabar todo de una porque me puedo pagar tres horas. Así que, lo mejor es ir poquito a poco. Vamos a darle aquí. Vale, el menú, no hay problemas con el menú, ok. Vale, aquí voy a empezar. Sí, se ve como el orto, pero es lo que hay. Si queréis sims, a joderse. Y como yo comentar juego así normal, pues, pero, o sea, jugaría en plan normal, pero es que no voy a comentar mucha vaina. Así que, bueno. Vale, tenemos crear sims, que ya lo hemos visto. Elegir unidad doméstica, vamos a darle a ver qué. Vale. Vemos que se iluminan unas casitas. Todo esto son casas ocupadas. ¿Vale? Mira. Le damos aquí y vemos que hay alguien viviendo aquí, la dificultad, todo esto. ¿Qué quiere decir dificultad? Dificultad. A más sims, más barritas de estas se van a llenar. Porque a más sims se supone que es más difícil controlarlos a todos a la vez. Aquí tenemos un breve resumen de las familias. Esto lo ha escrito el juego, pero nosotros también podemos hacerlo. ¿Vale? En esto de aquí, editar detalle, le damos. ¿Veis? Podemos cambiar el nombre de la unidad doméstica. He cogido una del juego, pero esto también lo podéis hacer si creáis una. Bueno, no preocuparse. Ahora vamos a ello. Espera. Vamos a hacerlo pasito a pasito lo que haríamos al empezar, ¿no? Elegir unidad. Bueno, es la que ya tenemos. Elegimos como esta, la de antes. Seleccionar. Y si le damos aquí, empezamos a jugar con esta unidad en concreto. Que nos hemos equivocado, no pasa nada. Le damos a volver y la quita. Y nos vuelve a dar las opciones que tenemos. Todas las casas estas. Y aquí tenemos todas las casicas y más de lo mismo. Queremos editar algo, aquí. Aunque ahora hablaremos nosotros con un sim que hayamos hecho nosotros. ¿Vale? Perdón si una letra se ve mal, pero debido a que está la pantalla muy chica, las letras como que se... No se ven muy allá. Lo típico, una descripción de la unidad. Esto lo ponen los creadores, pero tú te puedes inventar una historia y no ponerla aquí. El nombre del solar también lo podemos cambiar. Normalmente el nombre es eso, una descripción básica, ¿no? El nombre, las habitaciones que tiene y tal, la calle y el tamaño de la misma. El tamaño, por ejemplo aquí, esto es el tamaño del suelo. Porque, por ejemplo, cuando vamos a construir una casa podemos elegir si queremos un tamaño más grande, un tamaño más chico. ¿Vale? Ok. Supongamos ahora... Uy, ya tenemos esto, ¿no? Ya hemos visto esto, la unidad doméstica, repito, las casas y tal. Vamos a dejarlo así. Porque estos son gente que ya vive en una casa, entonces no os puedo explicar lo del tamaño del terreno. Para eso, instalar unidad doméstica. Le damos aquí. Yo ya tengo este que hizo el cuervo y este que hizo yo. En los sim 3, si tú haces un sim, da igual que te hagas una nueva sesión, como he dicho yo. Aquí los tengo. Puedes hacer varias sesiones empezando con el sim desde el principio. Vale. Yo voy a elegir cualquiera. No sé. Estos dos parecen majos. Y los voy a seleccionar. ¿Por qué 20.000? Porque son dos personas. ¿Vale? Aquí tenemos un poco menos. No me preguntéis por qué. Pero aquí tenemos 20.000. Los seleccionamos. Aquí tenemos, ¿ve? Un poquito, hablándonos de ellos. Bien. Y que es lo primero que nos dice. Elige una casa. O una casa deshabitada, que es una casa, un simbolito de casa, pero vacío, no sin alma. Y un cuadrado, que es el terreno. Esto no es como los sim 2 que tú puedes elegir, ¿no? Que tú tenías una opción mucho más amplia en cuanto a casas y terrenos. Aquí ya es un poquito más complicado. Pero bueno, tenemos terrenos de todo tipo. Tenemos terrenos así, tenemos terrenos así. Tenemos aquí un montón juntos. ¿Vale? ¿Cómo siguió el tamaño del sitio? Porque antes vimos 30 por 40. Fijaos, por ejemplo, en este. Pone 1.800. Con lo cual, y de hecho se ve, ¿no? Que se ve que no puedo hacer la pantalla para delante. Muy bien. Se ve que es bastante chiquitillo. Y este es bastante más grande. Sobre todo en el precio, se nota. Pero vamos a darle a este. Vamos a darle un clic. 30 por 30. Y lo mismo. El nombre del sitio, el aspecto que tiene, tamaño y lo que te va a costar. Y los fondos que tienes actualmente. No olvidarse. Si no, no volvemos a tirar dinero. Este que es más caro, es más grande. Lógicamente. Pero repito, esto es el tamaño del terreno. Igual que antes vimos en una casa ocupada que ponía tamaño 30 por 40. Es lo mismo. De hecho, si vamos a una casa ya construida, vease esta. Tamaño 19 por 30. Este no es el tamaño de la casa. Repito, es el terreno, el cuadrado entero. La cantidad de terreno, de zonas que tú tienes para construir y poner tus objetos y todo muy bonito. Vale. Cuando elegimos una casa así vacía, como podéis ver, el juego nota los datos. Y nos pregunta, sin amueblar, ¿qué nos costaría esto? O amueblado, ¿qué nos costaría esto? Se explica por sí mismo, ¿no? Nos pone los muebles más baratos y la distribución es la que el juego quiere. Por lo cual, depende lo que te interesa. A lo mejor tú dices, bueno, yo quiero pagar un poco más y empezar con los muebles viejos, pero a medida que voy trabajando, me voy comprando unos nuevos. O quiero empezar sin muebles directamente y ya los compro yo. Eso al gusto del consumidor. Vale. El terreno más grande es este de aquí. Por si alguien quiere... Oh, ¿cuál es el terreno? Este de acá. ¿Vale? Es el que se hace en los Legacy, suele ser este. Voy a columpiarme mucho. Pero en el 3 juraría que tú no puedes elegir... O sea, tú no puedes comprar el terreno y ponerlo como en el Sim 2. ¿A qué me refiero? A yo ir a un menú como el de las personas y decir, ah, mira, un terreno de 60 por 60. Claro, lo voy a poner aquí mismo, ¿no? Por ejemplo. No, aquí no se puede. Tienes que coger los que ya hay y las casas que ya hay. A no ser que instales tú tus propias casas y demás. Que eso ya no me meto ahí porque este juego es un poco como prestado, ¿no? Y yo en esos temas por eso no me meto. En el Sim 2 es mucho más fácil y ya lo explicaré cuando pueda ponerlo en pantalla chica. Vale. Vamos a darle para atrás porque esto ya no nos interesa. Ya hemos visto el menú básico. Aquí ya lo tenemos todo. Fijaos que no podemos seleccionar una casa deshabitada, ¿vale? Porque nosotros lo que queremos es elegir una unidad doméstica ya hecha. Voy a dejarlo yo por acá porque ya he explicado el modo barrio. El modo barrio básicamente es esto. No tiene más misterio. Y se puede editar más bien poco. A mí me gustaría que se hubiera podido editar tanto en el Sim 2. Pero bueno. Pues nada, guapi. Voy a cortar el vídeo por aquí. Chaito.